Música Muchos lo hemos visto de primera mano Vas a la gasolinera, te formas detrás del vehículo que está repostando para esperar tu turno Y te das cuenta que la persona pide tanque hielo Pasados unos segundos de que comienza la carga de dicho vehículo Te das cuenta que el conductor se baja Y con toda su fuerza empieza a empujar su vehículo y a moverlo de lado a lado Te quedas un poco confundido, no sabes que está haciendo el sujeto Unos momentos después, la pistola de la bomba de gasolina rebota Indicando que el tanque de su vehículo ya está lleno La persona procede a sacar la pistola y posteriormente la introduce de nuevo a su vehículo Y vuelve a presionar el gatillo para cargar aún más un poco de combustible Mientras de nuevo empuja y mece su vehículo de lado a lado La persona sonríe y queda satisfecha porque piensa que ha vencido al sistema Y ha logrado repostar 1 o 2 litros extra de combustible Como si de la nada su tanque hubiera incrementado 1 o 2 litros de capacidad Esta situación que les acabo de describir Es un mito que hasta el día de hoy prevalece en la cultura automotriz Y es un mito totalmente falso señores Aquí tenemos una botella de 2 litros de capacidad Si la lleno de agua o de cualquier otro líquido Su capacidad seguirá siendo 2 litros No importa si la lleno así o la muevo de lado a lado La capacidad será de 2 litros Y como acabamos de ver, si superamos esta capacidad va a haber un rebozamiento A diferencia de la botella en donde el único orificio de entrada es el de salida El tanque de combustible de nuestros vehículos tiene una entrada pero tiene varias salidas Idealmente la gasolina es enviada hasta el motor por medio de la bomba de gasolina La cual envía por las líneas de gasolina valga la redundancia la gasolina hasta el motor Sin embargo este no es el único sistema implicado en el tanque de gasolina Recordemos que también tenemos el sistema de recirculación de gases Así como la manguera de reposte o la manguera de llenado Cuando la pistola de la bomba de gasolina ya ha rebotado Marcando que el tanque de nuestro vehículo ya está lleno Y nosotros intentamos ingresar más gasolina al vehículo Lo que estamos haciendo no es mágicamente meterle a nuestro vehículo 1 o 2 litros extra Lo que estamos haciendo es llenar la manguera de reposte de gasolina Lo cual no es bueno y no debe hacerse puede traer problemas En el mejor de los casos lo único que vamos a hacer es rebosar esta manguera Y ahora si vamos a tener gasolina chorreando por la tapa de llenado Lo cual obviamente pues puede dañar la pintura de nuestro vehículo Ese es el mejor de los casos En el peor de los casos la gasolina va a pasar no solo a la manguera de reposte Sino que también puede pasar por una de las líneas de recirculación de gases Las cuales van directamente al canister Cuando pasa gasolina directo al canister Termina en el 98% de los casos termina dañando el canister Es por eso que cuando cargamos gasolina no debemos superar la capacidad de nuestro tanque Es por eso que las bombas de gasolina están diseñadas para rebotar en el momento que el tanque está lleno Por eso que algo de lo más tonto que podemos hacer es pensar que si ya rebotó la pistola Podemos pensar que si le llenamos un poquito más somos muy inteligentes y estamos venciendo al sistema Lo único que estamos venciendo va a ser nuestro bolsillo Porque número uno el combustible extra te lo van a cobrar Y número dos cuando ese combustible dañe algún circuito o algún sistema Obviamente nosotros lo tendremos que pagar Entonces no lo hagan señores Este mito está desmentido desde hace mucho tiempo Y la otra razón por la que la gente lo hace Es porque supuestamente al llenar el tanque de gasolina se crean burbujas de aire Y al mover el vehículo de lado a lado vamos a permitir que ese aire salga Lo cual es tonto Porque siguiendo el mismo razonamiento de los líquidos Al llenar el tanque El líquido contenido conforme se va llenando va a empujar las burbujas de aire Hacia la superficie del tanque Y recordemos que todos los tanques tienen una manguera de respiradero Que sirve precisamente para eso Para que al momento de purgar no tengamos que purgarlo manualmente Como se hacen las tuberías de las casas y en las cañerías Sino que se purgue por medio de simple física y dinámica de los fluidos Y eso es todo por este video señores Vamos a implementar este nuevo formato en el canal Para desmentir varios mitos Y pues que no hay información errónea rondando Yo los dejo por ahora Y nos vemos en un próximo video Cambio y fuera